¡Aleluya, aleluya! Es la fiesta del Señor ¡Aleluya, aleluya! El Señor resucitó Ya no hay miedo, ya no hay muerte Ya no hay penas que llorar Porque Cristo sigue vivo La esperanza abierta está ¡Aleluya, aleluya! Es la fiesta del Señor ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente los sagrados misterios ¡Aleluya, aleluya! Por eso luego a Santa María siempre virgen A los ángeles Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Oremos Señor Dios Que por la resurrección de Cristo Nos dispones para la vida eterna Elévanos hasta el autor de nuestra salvación Que está sentado a tu derecha Para que cuando venga nuestro Salvador En la maestra de su gloria Revistas de una dichota inmortalidad A quienes nos hiciste renacer por el bautismo Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Pablo tuvo una visión nocturna en Corinto En la que le dijo al Señor No tengas miedo Habla y no calles Porque yo estoy contigo Y nadie podrá La mano sobre ti Para perjudicarte Muchos de esta ciudad Pertenecen a mi pueblo Por eso Pablo se quedó Ahí un año y medio Explicándoles la palabra de Dios Pero cuando Galeón Era procónsul de Acaya Los judíos de común acuerdo Se abalanzaron contra Pablo Y lo llevaron hasta el tribunal Donde dijeron Este hombre trata de convencer a la gente De que den a Dios Un culto contrario a la ley Iba Pablo a tomar la palabra Para responder cuando Galeón Dijo a los judíos Si se tratara de un crimen O de un delito grave Yo los escucharía Como es razón Pero si la disputa es acerca De palabras O de nombres O de su ley Arréglense Ustedes Y los echó del tribunal Entonces se aboderaron De Soltenes Jefe de la sinagoga Y lo golpearon delante del tribunal Sin que Galeón Se preocupara En lo más mínimo Pablo se quedó en Corinto Todavía algún tiempo Después se despidió De los hermanos Y se embarcó para Siria Con Priscila y Aquila En Cencreas Se raspó la cabeza Para cumplir una promesa Que había hecho Palabra de Dios Te alabamos Señor Dios es el Rey del Universo Aleluya Dios es el Rey del Universo Aleluya Aplaudan pueblos todos Aclamen al Señor De gozo llenos Que el Señor El Altísimo Es terrible Y de toda la tierra Rey Supremo Dios es el Rey del Universo Aleluya Aleluya Fue Él Fue Él quien nos puso Por encima De todas las naciones Y los pueblos Al elegirnos Como herencia suya Orgullo de Jacob Su predilecto Dios es el Rey del Universo Aleluya Entre voces de júbilo Y trompetas Dios el Señor Asciende hasta su trono Cantemos en honor De nuestro Dios Al Rey Honremos Y cantemos Todos Dios es el Rey del Universo Aleluya 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 Cristo tenía que morir y resucitar de entre los muertos para entrar así en su gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia, porque le ha llegado la hora. Pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver. El Señor se alegrará su corazón y nadie podrá quitarles su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aunque la vida cristiana no es fácil, Aunque los misioneros cristianos a menudo enfrenten grandes dificultades en la misión de predicar el Evangelio, El objetivo principal del mensaje cristiano es de traer la alegría a los que le escuchan, la paz a los que escuchan. El mensaje del tiempo de Pacwa es un mensaje de alegría. El mensaje de Pacwa es la alegría. Es la última palabra del Evangelio. La alegría. Tanto la primera lectura como el Evangelio de la misa de hoy Hacen eco de esta verdad de fe. Peña y alegría. Tristeza y alegría. En la primera lectura, Pablo se enfrenta a la persecución de los líderes religiosos, pero se desestima el caso en su contra. No olvidéis lo que decía Jesús antes de enviar a sus discípulos. No teman, no están solos en la misión. El Espíritu Santo viene a proteger, a guiar, a defender a ustedes. Así, hay momento de esperanza, de alegría en el sufrimiento. También en el Evangelio, Jesús habla de su venida con gloria, diciendo que este tiempo de alegría, donde cada persona olvidará el sufrimiento y la angustia que ha vivido. Este tiempo estará marcado por una plenitud de alegría. Sufrirás, pero tu pena se convertirá en alegría. Ahora estamos en la pena, pero un día está viviendo, un día que va a venir en que la pena se convertirá en alegría y nadie te quitará tu alegría. Pensar a todos de ustedes, hermanos, es de perseverar en la esperanza. Perseverar en la esperanza. Vivimos momentos muy, muy difíciles. Pero tienen que vivir en la esperanza. Que así sea. No queden tristes, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. No queden tristes, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. No queden tristes, aunque me voy, aunque me voy. No queden tristes, aunque me voy, yo volveré. No queden tristes, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. Hermanos y hermanas, orada, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos tu sacrificio para el avance de la gloria de tu nombre y para nuestro bien y para tu santa iglesia. Escucha, Señor, y haz que el efecto santificador que prometió tu palabra se cumpla en todas partes por la predicación evangélica y que conforme a lo que anunció el testimonio de tu verdad lleve a plenitud nuestra adopción filial por nuestro Señor Jesucristo tu y yo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Dios, el Señor, y el Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, el susto y necesario es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pacoá, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se establece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pacual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los acángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres el Señor, santo eres el Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El Señor, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y comandos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban tras de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la llanta nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en continuación mía. Señor mío, Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor, Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congrego en la unida a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Acuérdate de Jean Baptiste, bien-aimé, y da consolación a su esposa, Simón. Acuérdate de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar a los de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la vida. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonad nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa benedad de nuestro Salvador Jesucristo, tuyo es el reino. Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. y danos la paz. Hermanos y hermanas, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dicho todos los invitados a la cena del Señor. Señor, no sé nada. Señor, no sé ni lo que entre de mi casa, pero una palabra que Dios te da para la cena. Señor, no sé ni lo que entre de mi casa, pero una palabra que Dios te da para la cena. Amén. Pues sin ti a nuestro lado nada es justo, nada es bueno. Caminamos solo por nuestro camino. Cuando vemos a la vera un peregrino, nuestros ojos ciegos de tanto pena se nos llenan de vida. Se nos llenan de paz. Quédate junto a nosotros que la tarde está cayendo. Pues sin ti a nuestro lado nada es justo, nada es bueno. Buen amigo, quédate a nuestro lado. Pues el día ya sin luz se ha quedado. Con nosotros quédate para cenar. Quédate junto a nosotros que la tarde está cayendo. Pues sin ti a nuestro lado nada es justo, nada es bueno. Tus palabras fueron la luz de mi espera. Y nos diste una fe más verdadera. Al sentarnos junto a ti para cenar, conocimos quién eras al partirnos el pan. ¡Gracias! 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 Amén. Oh Dios, oh Dios, que en este abril ha desagrado los días del memorial de tu pasión, que pedimos, nos concedas, venerante, dando todos los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente el título de tu redención. Tú, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.